El baile final de Paloma Fiusa Y de esta manera comienza el adayo de Paloma Fiusa Espectacular Increíble Me encantó el final lo que representa obviamente Y ahí está Paloma Fiusa La penúltima en bailar esta noche En esta segunda etapa que determina Quien será la diva 2019 Se me puso de verdad la piel de gallina Un momento realmente muy conmovedor